Quisiera borrar de tu alma las cosas que en ti han pasado Y ser tu primera dicha, y ser tu primer pecado Que no conocieras luna, ni estrellas, ni luz ninguna Y ser de ese mismo modo tu luna, tu sol, tu todo Quisiera vaciar tu mente, tan solo con yo desearlo Y así carillosamente, tu cuerpo del mío llenarlo Quisiera borrar de tu alma las cosas que en ti han pasado